El contador Hugo González y también tuvo el contador Panza, Humar Martínez, tu señor. Hemos estado trabajando más o menos a las 7 de la tarde en la parte administrativa y lo han surgido algunos problemas en los cuales no hicimos el acto. Hemos hecho un recibo, un acta de entrega de lo que me entregaron, porque hay ciertas cosas que... Hay eso que se descuenta con los PAS, hay un montón de detalles que nosotros queremos interiorizarlo bien. Yo me quiero interiorizar bien porque no entiendo nada, la verdad. Cómo es el manejo ese, y eso yo lo he conversado con él, quiero ver. Si ustedes quieren, yo les paso un resumen de cuentas a los clubes, cómo están y todo eso. Y si no, un día lo tratamos eso acá en la mesa. Mi idea sería pasar un resumen de cuentas para que ustedes observen el resumen. En su repetido club, lógico. Y después me digan si está bien el resumen o no está bien o está mal, porque yo me encuentro ahí con unas cosas que yo no sé. Aunque hay un descuento que se hace de PAS, un montón de detalles ahí que yo no te digo la verdad. No pudimos arreglar el tema ese, no lo pudimos arreglar. Ahora vamos a continuar con todo para poder empezar a jugar el pulgo. Eso lo vamos a dejar. Con esto no quiero decir que no vamos a arreglar eso, entiendanme, el acta, el acta de traspaso. Vamos a ser claros, anoche me tiraron un número y hoy yo me encuentro con otro número. Y nosotros queremos hacer un arqueo de caja, un montón de detalles. Porque anoche, no sé si entendieron ustedes cuánto me tiraron a mí. ¿El efectivo no era el cinco mil pesos? Sí, el treinta y pico. Y yo hoy me encuentro con... Y hoy me encuentro, si lo digo real, si quieren, quince mil y pico. Es que me lo pasa a él. Entonces quiero que sepan todas esas cosas. Por eso yo les voy a hacer un resumen y se lo voy a dar ya todo. Sí, no, pero después dentro de esos quince tenemos un montón de deudas que no están en el balance, viste. Y acá el señor tampoco ha cobrado, viste, todo eso, pero bueno, iremos a pagar. Acta entrega de dinero existente en caja. En la ciudad de Huincar, Relancó, Departamento General Roca, provincia de Córdoba, a los siete días del mes de mayo de 2013, se labra la presente ante el cambio de autoridades de la Liga Regional de Fútbol General Roca, conforme a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria, punto seis, renovación de autoridades llevada a cabo el 6 de mayo de 2013, entre el señor presidente saliente, don Omar Domingo Martini, y el señor presidente, don Ricardo Torrejón, haciendo contar dinero efectivo existente en caja al día de la fecha, ascendiendo a la suma de pesos 15.515,25 centavos, que lo manifestado es todo cuanto se quiera hacer contar, firmando los nombrados para la constancia. ¿Hay algunas cuentas a cobrar también? Sí, hay algunas cuentas a cobrar. Tampoco se incluyó, por ejemplo, en este balance que se le entregó, balance de estado de situación patrimonial, como quieran decirle, lo de mayo, la cuenta corriente de mayo. Se incluyó hasta el 30 de abril, es decir que los que tendrían que pagar los clubes hasta el 10, que se vence la cuenta corriente, no esté incluido en esos ingresos. ¿Creen ustedes que es conveniente las deudas que tenemos? Sí. Perfecto. Bueno, cooperativa eléctrica de Winkarenaco, que es luz, internet, 809,54. ¿Qué meses son? Los últimos dos meses. Contador Panza, 800 pesos, que son cuatro meses, pues se cobra 200 pesos por mes. Librería Magriano, 764,80. MB Computación, 40,70. Vivero El Sauce, 475. Supermercado Soña, 731,28. Don Merino Trofeo, 3850. Imprenta Sordano, 315. La Uquenes RL, 1128. Horacio Siorfi, que es el chico encargado del mantenimiento de la página web 540. El contador Panza, que trajo la boleta, son 4.500 pesos, para hacer los balances de los tres años. Bueno, después está lo que se le debe a Kiana, que son 1.200 pesos. Está el sueldo mío, que son 2.000 pesos. Después está la deuda que se tiene con la federación, que es al 22 de marzo. La deuda esta son 7.200 pesos. Y después hay una deuda de seguro del espectador de 6.500 pesos. Esos 7.000 de las, perdona, ¿eh? Sí. ¿Cómo se forman? Eso, como lo explicó Marte, cobran 65 pesos por cada uno de los clubes, un mantenimiento que han agregado de la página web de ellos. Está todo ahí en secretaria, si después lo quieren pasar ahora. ¿Y eso de qué mes se debe? Esto de federación se está debiendo, hay por lo menos 4 o 5 meses. Hay buena voluntad, es parte de todo, para trabajar en esto y tratar de arreglarlo. Ahora, ustedes son los responsables de, vamos a ser claro, de... Perdón, hay una consulta un poco irónica. ¿Se termina ahí la deuda? No, alguna puntita. Irónica. No te la podría contestar. No, todavía no hay una consulta un poco. los responsables son los clubes porque la liga es la que deben en definitiva es la liga la general roca es la que deben porque pasa en todos los clubes que todos los clubes hemos más que más hemos tenido diferencia de plata con la comisión que se fue y tuvimos que hacernos responsables los que entramos lo que pasó, pasó y se tuvo que hacer responsable la comisión que entramos creo que en la mayoría de los casos estoy equivocado, porque he escuchado siempre en la mesa quejándose de los anteriores entonces nosotros creo que lo que tenemos que hacer tenemos que tener la altura y ponernos a la altura de la circunstancia como está hoy y ver como afrontamos esta deuda no cargar las culpas sobre lo anterior no, 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 nadie está cargando las culpas pero queremos que se hagan responsables con las cuentas de lo anterior nosotros también somos responsables de la mesa también parte somos responsables porque nosotros somos la liga yo me entiendo Martínez lo que dice que tiene que tener un tope de deuda también, porque si siguen apareciendo deuda ¿no es cierto? de una vez por todas no es cierto que bueno se debe tanto y se terminó y bueno, ahora tenemos de pagarlo como corresponde pero si dice que son 50.000 pesos bueno, pues vamos a pagar 50.000 pesos pero no que sigan apareciendo por eso yo les pregunto a él que define una auditoría que se termine con todo esto incluyente pues no 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 no